En 2009, era algo que no me esperaba, porque, bueno, una señora estaba en una farmacia y esa señora me miraba de pie a cabeza. Entonces yo creo, ella se acercó a mi mamá y le dijo que su hermana era la directora de Miss Nicaragua, que tenía mucho potencial para ser Miss Nicaragua. Me llamaron esa misma noche, que pasé el casting y gané la corona. La experiencia de representar a mi país ante el mundo entero fue algo grande, pero yo siempre quería participar en nuestra visa latina, porque te abre puertas, por supuesto, en Miami y quiero ser una conductora y tener mi propio programa como Cristina en un futuro. Yo soy como cualquier mujer latina que lucha por sus sueños. Yo nunca conocí a mi papá biológico, pero cuando yo nací, mi papá René, que es mi tío, hermano de mi mamá, me adoptó. Entonces me crié aquí, pero siempre al fondo me dolió que nunca tenía un padre, siempre. Si ganaría, ese parte de dinero lo pusiera en la organización para ayudar a las madres solteras en Nicaragua.